bienvenidos a este nuevo vídeo blog de pesca soy jonathan castillo y hoy vamos a hablar sobre una marca que a todos conocemos la marca pen específicamente sobre el combo de spinning pursuit 3 la línea pursuit 3 tiene carretes desde 2.500 hasta los 8.000 y hoy vamos a tocar el carrete 4000 y la caña que viene junto con este carrete que es de dos piezas cuerpo totalmente de grafito muy ligera de acción media rápida muy bueno para para pescar desde orilla y también desde peñas que es lo que normalmente se hace aquí en las playas del perú y vamos a estar probando esta caña haciendo pesca variada desde peñas y vamos a probar su resistencia el combo de spinning pen 3 tiene una caña y un carrete la caña en su totalidad tiene un cuerpo de grafito ultra ligera y resistente a la corrosión el carrete ya cuenta con la tecnología ht 100 y tiene un empaque donde no le entra agua este carrete que es de 4000 cuenta con cinco valeros tiene un peso de 351 gramos y la recuperación que este carrete tiene es de 6.2 eso quiere decir que es rápido el cuerpo está hecho totalmente de grafito la bobina es hecha de aluminio tiene una capacidad de arrastre de 15 libras manivela hecha en su totalidad de zinc y es atornillable quiero mostrarles también la línea con la que vamos a utilizar este carrete de 4000 es de la marca sema es de diámetro 0.23 30 libras que es aproximadamente unos 15 kilos de resistencia esto es un poco de las especificaciones del carrete 4000 junto con la caña de siete pies y ahora vamos a ver un vídeo donde vamos a probarlo desde las peñas haciendo pesca variada ya nos encontramos en la playa pues vamos a poner a prueba esta caña pen vamos a pescar desde peñas vamos a poner a prueba al máximo esta caña de 2 metros 10 vamos a pescar con carnada con lombriz machete si está alto ah se me escapó se me escapó el compañero pesco 2 tiene 2 viene 2 jaja doblete ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, pescó dos, mira! ¡Grandote! ¡Corolines! ¡Se soltó! Creo que viene, viene, viene. Atrapó algo, atrapó algo, atrapé algo. No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. ¡Ah! La más grande hasta ahora, eh. La más grande. ¡Qué tal mis mis! Acabo de pescar este pequeño mis mis. Pues es el más grande que he sacado. Va para el agua. A ver. Espacio, ¿cómo? La caña es muy buena. Se siente como... La caña es muy buena. Se siente como... como comienza a picar. Y ahora mismo... Está ahí. ¿Ves? Y ahí viene. Ahí viene otra gorda. Ahí viene otra gorda. ¿Cómo? Ahí está. ¡Uy, se cayó! ¡Se autoliveró! Está bonito, eh. En realidad, la caña... ¡Uy, espectacular! Se acaba de autoliverar el mis mis. Bonito día de pesca. Mis queridos amigos pescadores, hoy tuve una pesca divertida. Y todo con esta caña. Pen Pursuit. De 7 pies. Muy buena, eh. La hemos probado hoy en Las Peñas. Y ha respondido muy bien. Muy bien. Amigos, fin de la jornada de pesca. Hemos estado utilizando esta caña Pen Pursuit de 7 pies. Hoy he estado utilizando un arreglo muy sencillo de fondeo. Plomo de 80 gramos. Anzuelo del número 14. Muy pequeñito, miren. Y plomo de... 80 gramos del número 3. Hemos estado pescando aquí en Las Peñas. Hemos tenido estas capturas. Una mañana muy entretenida, de verdad. Esta caña, muy buena, eh. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.